Televisa presenta Los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas Y a que no me dejas, a que te enamore una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla Ven con pena, a que te beso y te entregas Y a que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos, corazón A que no me sueñes ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? No grites ni nada ¡Vámonos! ¿Qué le pasa? ¿Tú sabías que Paulina se iba a casar Y la apoyaste a hacer esa locura? ¡Contesta! Sí, sí lo sabía ¿Cómo pudiste sancionarme? ¿Por qué mojas al niño? Dale la pelota Ahí la tiene ¿Por qué se la avientas? Ya, que la agarre mamá, no pasa nada ¿Qué te pasa? Nunca te voy a perdonar Suéltame que le dijiste a Julieta Que me iba a casar con Adrián Nunca ¡Holga! ¿Quién es usted? Suélteme No tengo dinero ¿Qué papeles? Dame los papeles No tengo ninguno papeles ¿Tú sabes qué papeles quiero? ¡Dámelos! ¡Dámelos papeles con los que trataste de que te quiera Buscar un jurado, te mato Suélteme o voy a gritar No, 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 no ¡Eres una zorra! A quien menos me imaginé encontrar a ti Era a ti Buenas tardes, Raquel Y me da gusto Porque voy a poder hacer Lo que he tenido ganas de hacer desde hace mucho ¡Esto! Es por lo que le hiciste a Inés Y por ensuciar el nombre de mi marido ¡Eres el ser más despreciable que conozco! ¡Ya! ¡Me ayudaste! ¡Aquí no me pongo! ¡Lino y Adrián! ¡Pero no porque te preocupara yo como me dijiste! Sino porque te querías quedar con mi hermano ¡Vuelve! Ese maldito escuincle que engendraste Jamás vas a ver quién fue su maldito padre ¡Tú vas a ser tu padre! Entonces dame las gracias ¿Eh? Dame las gracias Y déjame estarme criticando y juzgando Porque eres igual que mi madre Dije que no quería rec... Perdón 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 Eres un infeliz Un desgraciado mentiroso Pensé que ya conocía lo más bajo de ti Pero contigo jamás se acaban las sorpresas Papá Si mi hermana no jura y Alfonso se opone a que lo hagas Eso solo significa que lo que me dijeron es verdad Y mi padrino estaba enterado que mi hermana Esperaba un hijo que no era de Camilo Y se prestó para que nos engañara a todos, papá ¡Uy! ¡Hija! ¡Lárgate de mi casa! Tienes que hacer un esfuerzo por prepararte Para que en el futuro seas un hombre de bien Te ganes la vida honradamente Tan honradamente como lo hiciste tú Al ser la amante de mi papá para que te mantuviera Me vuelvas a pegar Entonces no me vuelvas a faltar el respeto No eres nadie para juzgarme Desgraciado Eres un infeliz poco hombre Ya, 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 ya No vales la pena ¿Y tú a dónde crees que masturran, hermana? ¿A dónde? Porque no solo me engañaste Si no lo hiciste con la vieja de mi papá Es lo más estúpido que pudiste haber hecho Ya, tampoco me van a estar No, 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 ya Tóca a mi hija y te mato con mis propios Ya lo entendí ¿Seguro? Sí Sáquenlos ¡Pero ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí Vamos a guardar ¿Y tú a dónde vas, don Adelmar? ¿A dónde crees que vas? ¡Vete! 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 ¡Gracias!